Música ¿Quién te hace? Rey del Rey Rey del Rey Es que fue un sorciller Rindido marco taler Asa, asa, asa Sayoniré Hay curas, curas, curas No te rocian obras Asa, asa, asa Sayoniré Es que fue un sorciller Rindido marco taler Asa, asa, asa Sayoniré Hay curas, curas, curas No te rocian obras Asa, asa, asa Sayoniré Las cazeras, venza Vimos y delicada La voz sonrídica Zembe toco adora Las cazeras, venza Vimos y delicada La voz sonrídica Zembe toco adora Ay 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 Rindido marco taler Las cazeras, venza Vimos y delicada La voz sonrídica Zembe toco adora Zembe toco adora Las cazeras, venza Vimos y delicada La voz sonrídica Zembe toco adora Rindido marco taler Rindido marco taler Asa, 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 asa Sayoniré Ay,ดido marco taler No te rocien obras, asá, asá, asá Esa yo mirame, roquíate la Dior Si grabate a pepichor, asá, asá, asá Esa yo mirame, se viene de las ordes Si en ogli te dances, asá, asá, asá Esa yo mirame Náceas de respetza, vino sin dedicar La pozo grídica, se ve tu color Náceas de respetza, vino sin dedicar La pozo grídica, se ve tu color Veinte, nueve